Hola, buenos días. Gracias a todos hoy por unirse a esta reunión. Desde la Fundación DCBC promovemos el conocimiento de otras culturas, desde su área de cultura, bajo un programa de actividades que llamamos viajar sin viajar. Hoy con Intamet esto es muy posible y para el día de hoy tenemos preparados esto con el ADEVAC, la posibilidad de conocer el universo del estudio y la cultura china a través de la experiencia de argentinos que estudiaron allá. Ellos nos van a contar tanto de la cultura como de su experiencia de haber estado ahí. Muchas gracias a ADEVAC, muchas gracias a todos los que vinieron. Bueno, la presentación del encuentro de hoy y de los expositores las va a hacer Greta. Hola Greta, ¿cómo estás? Hola Agustina, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar le quiero agradecer a Agustina y a la Fundación DCBC por abrirnos a este espacio y darnos la posibilidad de charlar y debatir sobre distintos aspectos de la cultura china. Desde ADEVAC le queremos dar una especial bienvenida a los alumnos de la Fundación que se están sumando en este encuentro, a los becarios y exbecarios y al público en general. Bueno, mi nombre es Greta, yo soy exbecaria del programa de idioma chino en la Beijing, que es la Universidad de Idioma y Cultura de Beijing, y además formo parte de ADEVAC, que es la Asociación de Exbecarios Argentinos en China, cuyo objetivo es fortalecer la relación bilateral a través de intercambios educativos entre ambos países. Bueno, les cuento un poquito la dinámica de este encuentro, vamos a tener a dos expositores. La primera de ellas es Natalia Verón, ella es licenciada en turismo, además se encuentra estudiando una maestría en gestión de turismo en la Joutouf Chufant-Achue, que es la Capital Normal University de Beijing también, y nos va a estar hablando sobre confucio y su aporte a la cultura. Después vamos a estar con Ignacio Ortiz, él es licenciado en Relaciones Internacionales, además es máster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, también es máster en Cooperación Económica Internacional por la Tehuai Jingji Maui Da Shue, que es la University of International Business and Economics de Beijing, y por último es docente en la Universidad Nacional de 3 de febrero. Su temática va a ser el sistema universitario en China. Bueno, cada charla va a durar aproximadamente 20 minutos, y al final se va a abrir el espacio de preguntas y respuestas, con lo cual los invito a todos, a los que quieran dejarnos sus consultas, dudas, comentarios, a que lo hagan a través del chat, y en la medida que el tiempo lo permita vamos a estar tratando de responderlas a todas. Bueno, el primer tema que vamos a tratar hoy va a ser confucio y su aporte a la cultura. A modo de introducción les puedo contar que confucio fue el precursor de la educación universal. Es venerado como el sabio de todas las épocas. Se dice que tuvo aproximadamente unos 3.000 discípulos que luego se dispersaron por todo el mundo llevando su mensaje. Bueno, la doctrina confuciana abarca criterios relacionados con la política, la moral y la filosofía. A diferencia del taoísmo, que pone el foco en el universo, en el todo, en el concepto del tao, y en la relación interna y espiritual de la persona consigo misma para lograr la superación. La visión del confucionismo, en cambio, es más humanista y terrenal. Destaca la importancia de la familia, de la armonía social sobre todo, para lo cual plantea cinco tipos de relaciones entre personas, que Natalia ya nos va a estar contando luego. Y sobre todo destaca la educación como forma de superación personal. Bueno, el confucianismo tuvo mucha influencia no solo en la China continental, sino también en Taiwán y Hong Kong, y en países como Corea, Japón y Vietnam. Bueno, además podemos agregar que el confucianismo es una corriente de pensamiento, que moldeó y moldea a la sociedad china desde hace milenios. Puntualmente lo podemos ubicar, o sí, en el tiempo lo podemos ubicar a partir del año 206, más o menos antes de Cristo, durante la dinastía Han, que es cuando se declara como ideología oficial del imperio. Y si bien su influencia tuvo periodos históricos de mayor o menor impacto, su aporte fue tan fundamental en la sociedad que hasta hoy en día, tanto las relaciones familiares como el ámbito laboral, el gobierno, cuestiones de género, y hasta incluso el nuevo código civil chino, se ven atravesados por su legado. Bueno, un dato curioso es que en el idioma chino no hay una palabra que corresponda directamente al concepto, a la idea de confucianismo. En chino confucio se dice Kongzi, sin embargo, para mencionar a todo lo relativo con el confucianismo se utiliza el carácter Ru, que significa erudito, o Ru Shue, que es estudio del erudito. Bueno, entonces, de todas estas cosas, además de las virtudes del confucianismo, de sus obras, de la forma de enseñanza, nos va a estar hablando Natalia en un ratito. Bueno, nuestro segundo tema del día es el sistema universitario en China, en el cual Ignacio nos va a estar contando cómo surge este sistema universitario, cuáles son las primeras universidades que aparecen, y cuándo surgen estas instituciones. Luego de este periodo de surgimiento, en el año 1949, como todos saben, se declara la República Popular China, y comienza una nueva etapa en la historia del país. El sistema educativo universitario, por supuesto, no queda al margen de estos cambios políticos, y también sufre una reestructuración que tiene características muy puntuales, de las cuales también ya nos va a estar comentando Ignacio. Más tarde, con la llegada de Teng Xiaoping y el establecimiento del Kaokao, que es el examen de ingreso universitario, comienza una nueva etapa de transformación en la educación del país. Y su dinámica y su implementación va a ser clave para entender el desarrollo y la proyección global de China, a partir de entonces. Bueno, les recomiendo a todos los que no conocen de qué se trata, o les interesa el tema, que busquen sobre, o que nos pregunten, por supuesto, información sobre el Kaokao, que es este examen de ingreso, que es un fenómeno muy particular en la sociedad china, que tiene curiosidades muy interesantes, pero además, sobre todo, define y nos cuenta un poco de cómo es esta sociedad china. Bueno, más allá de estas curiosidades, por supuesto, y las implicancias sociales que tiene este examen en un país que todavía resiente un poco la política del hijo único durante tantos años, y que además, a pesar de ser la segunda economía del país, todavía tiene diferencias sustanciales entre las áreas rurales y las megaciudades, se puede decir que un aspecto a destacar de este examen es que, al igual que fue en su época, los exámenes imperiales, iguala las oportunidades, porque es el mismo examen para todos los estudiantes del país, y esto permite la movilidad social. Bueno, para cerrar, Ignacio nos va a estar contando sobre dos programas de financiamiento integrales que fueron creados durante las últimas dos décadas para adaptar este sistema educativo a los nuevos desafíos y necesidades que enfrenta el país. Bueno, dicho todo esto, estas introducciones, la dejo entonces a Natalia Verón, que nos va a estar hablando sobre Confucio y su legado cultural. Bueno, muchas gracias Greta, buenos días a todos. Mi nombre es Natalia, como les comentó Greta, bueno, ya hice una linda introducción. Antes que nada, le quiero agradecer a la Fundación ICDIC por el espacio, y también a Debatt, por permitirnos hablar de lo que nos gusta y de nuestras experiencias, y bueno, espero que lo disfrutemos. ¿Ves? Tengo un minuto, vamos a compartir el PowerPoint. Bueno, en el día de hoy les voy a hablar un poquito, espero no ir muy rápido, acerca de Confucio y su aporte a la cultura china, y vamos a hablar sobre ciertos aspectos de su vida, sobre su trabajo, y cómo influye hoy en la sociedad china. Bueno, a Confucio se lo conoce como el gran maestro, es uno de los pensadores más influyentes de toda la historia de China. Nació en Chufu, en el año, entre el periodo, en el año 551, hasta su muerte, el 479 a.C. Nació en Chufu, que fue la capital del antiguo reino de Lu, lo que ahí se conoce como la provincia de Shantong, con su capital china. Más adelante les voy a comentar algo también acerca de esta nueva capital. Fue uno de los grandes pensadores, pero no fue el único. Y digo esto porque el pensamiento es la base de una cultura. Y la cultura china tiene tres pilares importantes, que Greta ya los ha comentado, que es el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Cada una con sus características y cada una con sus diferencias. Pero en sí, todos estos pensadores que van a pertenecer a estas corrientes de pensamiento, van a debatir y todas van a aportar a la cultura china. Y Confucio, a pesar de ser un hombre humilde y desconocido en su tiempo, va a llevar sus enseñanzas a todo el reino de Lu. Cabe destacar que él va a vivir en una época bastante conflictiva, con muchas guerras, con un periodo bastante oscuro, por decirlo de alguna manera, en el que los diferentes reinos van a pelear por el poder. Y él lo que va a decir es que, mediante la conversión de la sociedad, de los individuos, este caos se puede acabar. Entre su ideal tenemos la moral, la justicia, la convivencia armoniosa, el ritual y la corrección del comportamiento. Y él lo que va a hacer es peregrinar de corte en corte, llevando sus ideales, para que el gobierno las ponga en práctica. Pero, justamente, estos consejos políticos de Confucio, estos ideales, esto de que la moral puede corregir a la sociedad, para que la gente sea correcta, que haya un buen gobierno, en cierta manera, en esta época va a chocar un poquito con los gobernantes de aquella época. Sus medidas fueron tildadas, de cierta manera, bastante estrictas. Para darles un ejemplo, él decía que los hombres debían caminar por la derecha y las mujeres por la izquierda, no marcando una jerarquía. Y que también, a parte de la dirección, no son muy adiósas, con lo cual, imagínense que... Natalia, perdón, disculpame que te interrumpa, no se te está escuchando muy bien. A ver si podemos... A ver, pero vamos a... A ver... ¿Ahí me escuchan bien? Un poquito mejor. Sí, a ver. ¿Ahora? A ver, a ver, a guardar. ¿Está con los auriculares? ¿Ahí me escuchan bien? Un poquito mejor. Un poquito mejor. Sí. Hola, hola, ¿me escuchan bien, Grita? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahí me escuchan bien. ¿Se escucha bien? Bueno, entonces voy sin articulares. Cualquier cosita, ustedes me avisan. Bueno, les comentaba, él va a vivir en una época bastante tumultuosa, como decía, sus consejos no van a ser muy bien recibidos por la mayor parte de los gobernantes, precisamente, con lo cual van a surgir ciertas diferencias en la corte, sus ideales no van a ser aceptados, y Confucio finalmente va a ser desterrado de su pueblo natal. Y para toda esta parte de la historia de Confucio, les recomiendo que vean la película, que está en español, que la pueden conseguir en YouTube, y justamente marca este quiebre, ¿no? Entre la idea confuciana y la no aceptación de sus ideas por parte de los gobernantes. ¿Qué es lo que más le va a preocupar a Confucio? No en cómo disfrutar de una gran riqueza o una alta posición, sino morir sin dejar una buena reputación. Y esto va a tener mucho que ver con la moral. ¿Por qué? Porque si bien la ley, que es escrita, está hecha, digamos, para cumplirse, el confucianismo, Confucio va a decir que el valor moral es lo que va a castigar a una persona o a la sociedad. Y esto habla de la rectitud, ¿no? Del ser buena persona, del ser correcto, de tener buenas costumbres, de que el gobernante gobierne bien y para la gente. Y esto mismo es lo que va a transmitir en sus enseñanzas. Además de enseñarle política, música, tiro con arco, caligrafía y matemáticas. Tuvo aproximadamente 3.000 discípulos, de los cuales 72 van a ser los más sobresalientes. Y justamente sus discípulos son los que van a escribir las analectas, porque Confucio no escribió sus obras, sino que tuvo charlas, conversaciones, de diferentes temas con sus discípulos, con todos aquellos que querían escuchar su palabra y aprender del gran maestro. Las analectas, que en chino se dice, Lui, significan discusiones sobre las palabras. Son los diálogos que justamente tuvo Confucio con sus alumnos y que se van a recoger en este libro. Las analectas van a incluir los principios básicos de Confucio, que son la esencia, la realtitud, la libertad y la piratía. En cuanto a las virtudes. Bueno, el Confucio mismo es una corriente de pensamiento. Y al día de hoy todavía está esa discusión de si es una corriente de pensamiento o es una religión. Es una corriente de pensamiento. Lo mismo que el taoísmo. Diferencia el budismo que sí es una religión. Y su pensamiento va a ser introducido en Europa por el jesuita italiano Matteo Ricci, que vivió muchísimos años en la historia histórica y que es la primera persona que va a latinizar el libro de Confucio. Bueno, las virtudes. Y es muy importante en lo que es el confucianismo. Las virtudes son cinco. Ahora, Confucio va a decir que todas las personas son religiosas, que tenemos virtudes. Pero que la virtud mayor se alcanza en la relación con el otro. Dejar el individualismo de lado en pos de bien común. Ser buen amigo, ser buen padre, ser buen hijo, tener respeto por los mayores, que el gobernante sea buen gobernante. Y es por eso que presento en este slide estas virtudes. Amor y respeto por la naturaleza. Amor y respeto por los padres. El respeto por los ancianos. El respeto al orden político. El respeto al orden social. Y el respeto por la monía. Y en cuanto al estilo, bueno, el método de enseñanza de Confucio para con los que, bueno, querían aprender de él y escuchar sus enseñanzas, él va a poner énfasis primero en la virtud, como yo les había dicho, que es una de las bases del confucianismo y la superación personal. Yo decía que la mejor manera de alcanzar la virtud es a través del aprendizaje y el autoconocimiento. Y él enseñaba de manera, bueno, de marino formal, o sea, sus enseñanzas con sus discípulos mediante conversaciones, monólogos, charlas. Y lo que quería con esto era crear una atmósfera de armonía, de amistad, para con ellos. Bueno, en cuanto al aporte del confucianismo en la sociedad de la China actual. Sigue experimentando un resurgimiento. Sí va a haber, bueno, durante toda la historia china va a haber ciertos bailes con respecto a esta corriente de pensamiento. Pero lo cierto es que hay ciertos sectores de la China más conservadora que reclaman la vuelta de estos valores, ¿no? De la genoclesidad, de la mejora de la familia. Y esto tiene que ver un poquito, ¿no?, con el tema de la influencia del occidente en China, ¿no? El cambio social, económico, esa transformación que se está viviendo hoy en día en el materialismo, con las nuevas tecnologías que se están surgiendo, el estrés laboral, y el cambio también en las partes de consumo. Y para ir finalizando, la imagen de Confucio está presente hoy en muchas ciudades de China y de muchas maneras. Por ejemplo, en la foto que vemos, en la izquierda, es la figura de Confucio en la Universidad de Lenguas y Cultura de China, que es justamente la universidad que estudió Greta, que les comentaba al inicio. Bueno, también hay templos, bueno, en toda China, el cementerio de Confucio, que es el Chuchu, fue descargado por el número cultural de la humanidad en el año 2004. En el año 2000, se fundó en Chianta, en la Universidad de Lenguas y Cultura de la Universidad de Lenguas, es la primera dedicada a las empresas de Confucio, bueno, a las ciencias, humanidades y de la gente. Y también, bueno, los institutos confucios que muchos habrán escuchado, que están en todo el mundo, hoy en día hay más de 300, y cada vez habrá más, que están dedicados a la enseñanza del chino, a la difusión de material para la enseñanza del chino, y a la difusión de... y tiene también como objetivo la preparación para profesores de chino. Bueno, también estos institutos son los que tienen el objetivo también de tomar el examen de competencia del chino, que es el HSK, como también el HSKK, que es el examen por el de chino, y el examen... Y esta es otra cerca de fotos, por lo tanto, el templo de Confucio, que está en Beijing, que es uno de los templos más lindos y más grandes de China, quizás algunos que hayan viajado a China lo hayan visitado, otros no, pero muy cercano a este templo, también se ubica el templo de los caminos, es una cuadra diferente, así que es súper recomendable que si van a Beijing, que lo visiten y puedan conocer un poco más acerca de la historia de Confucio. Les pido perdón si hablas muy rápido, pero bueno, la verdad que la historia de Confucio es muy larga, hay mucho más de la lectura, hay documentales con la película, que es el propio que Confucio, que también tú, una así, Confucio, creo que resume prácticamente su idea. Yo les voy a dejar, para finalizar, darle el paso a Ignacio, una serie de bibliografía, referencias que utilicé, y bibliografía recomendada, el primer libro es el de John Fairbank, que es como la Biblia, lo que es historia china, y bueno, después otra serie de libros que tienen que ver con, la serie antigua, mitos, rituales, y hay dos libros, que son los dos últimos, que bueno, están en PDF, los que quieran, me pueden encontrar, me voy a dejar, 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 los principales, de concursos, de concursos, los libros, que le dan, ya tenemos mucho, a la Biblia, la Biblia, la Biblia, hoy, en la que la Biblia, es una Biblia, más de 5 mil años, que no se puedan resumir, 30 minutos, pero, hay películas, hay documentales, por los libros, específicos, que pueden, que no se puede, nada más de, nada más de, Natalia, perdón, no se te está escuchando, muy bien, nuevamente. Le damos, sí, le damos el paso, a Ignacio, si te parece, para que empiece, con su tema. Hola, buenos días, mi nombre es Ignacio Ortiz, bueno, primero quería agradecer, a la Fundación ICBC, y a DEBAC, por la invitación, para esta charla, en el caso mío, la presentación, va a ser sobre el sistema universitario chino, podríamos empezar, diciendo de que, o sea, cuáles son las motivaciones, para hacer una presentación, sobre, el sistema universitario chino, bueno, creo que, algo que nos ha pasado, a todos los, ex alumnos, de universidades chinas, es que nos hemos sorprendido, apenas llegamos a, a nuestra ciudad, ¿no? O sea, la ciudad donde vamos a residir, por un año, dos años, cuatro años. A mí me pasó que, o sea, teniendo poco conocimiento, sobre lo que era, la universidad, a la cual iba a asistir, me pasó. Ignacio, no te estamos escuchando. No. 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 Bueno, estamos teniendo unos problemitas, con la conexión de Ignacio, estamos ahora resolviéndonos, si nos dan unos segunditos, ya continuamos, con la presentación. Greta, ¿me estás escuchando? Sí, Agustina. Mientras, ¿nos podés contar tu experiencia, como estudiante en China? Sí, claro, por supuesto. Bueno, en el caso, en el caso mío, igual que en el caso de Natalia, nosotras somos ex becarias, bueno, Natalia incluso es becaria, porque ella está estudiando ahora la maestría, aplicamos a la beca, a través de la embajada china, por las becas que otorga el gobierno chino, a través del CSC, que es el organismo en China. Bueno, para los que estén interesados, aprovecho la oportunidad, para los que estén interesados, en tener la experiencia, la oportunidad de estudiar en China, y aplicar estas becas, les recomiendo que ingresen en la página de ADEVAC, que es adevac.org, y ahí nosotros, bueno, publicamos la información, cuando sale la postulación a las becas, y eso, así que bueno, ahí van a encontrar incluso otras experiencias. Bueno, en mi caso, yo estudié, apliqué, y estudié, un año de idioma chino, en la Universidad de Idioma y Cultura de Beijing, bueno, por supuesto, yo ya había estado anteriormente en China, pero la experiencia de estudiar en una universidad allá, la realidad es que es muy buena, y es muy distinto a estudiar, en mi caso, que fue idioma, es muy distinto a estudiar acá en Argentina, no solamente por el avance que se logra en un año, sino además por la interculturalidad que tenemos en este tipo de universidades. En esta universidad, puntualmente, como van los extranjeros a estudiar idioma y cultura, uno se encuentra con gente de todo el mundo. Creo que, perdón, creo que ahí volvió Ignacio, yo no le quiero robar el tiempo, no sé si Ignacio nos ha escuchado. No, 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 señora, de paso, mientras él se reconectaba, nos contabas un poco, porque creo que la gente que se conectó está interesada en esta posibilidad de estudiar en China, entonces. Sí, por supuesto, bueno, mismo para todos los que quieran, tener más información y eso, nos pueden escribir y contactar personalmente a cada uno, al finalizar les vamos a dejar los datos, y si no, pueden incluso ingresar en la página de ADEVAC como les comentaba. Bueno, Ignacio, a ver si te escuchamos. Sí, disculpen, nunca, no pensé que justo cuando iba a empezar a hablar se me iba a cortar. Realmente son cosas que pasan hoy en día con este tema de la cuarentena, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta de que estábamos, estaba justamente haciendo una introducción sobre cómo es el sistema universitario chino hoy en día, que es un sistema moderno, dinámico, o sea, asociado a universidades internacionales, con una gran categoría, especialmente ciertas universidades, y de eso vamos a hablar, porque así como pasa en la sociedad, las universidades están categorizadas, tienen una, digamos, un régimen vertical, donde hay ciertas universidades que acceden a fondos que otras universidades no acceden. Pero, primero empecemos con este tema de la fiebre de la educación en China, porque no es, digamos, muy antiguo el hecho de que la clase media china tenga acceso a la universidad. O sea, hace poco tiempo, hace cuarenta años, no todos tenían acceso a la universidad. Hoy en día, la tasa de ingreso a las universidades es de nueve millones de estudiantes por año, a las universidades públicas y privadas de China. Eso es algo sorprendente. Pero bueno, vamos a empezar por el... ¿Cuándo empezó el sistema educativo moderno? Que fue lo primero que, o sea, yo me puse a pensar, y digo, bueno, ¿cuándo empezó la universidad moderna en China? O sea, ¿cuándo China empezó a pensar de que realmente tenía que insertarse en el mundo, que tenía que tener acceso a una educación, una educación de calidad cercana a los polos industriales? Bueno, esto empezó con el anteúltimo emperador de China, que fue de la dinastía Qin, un emperador reformista, un emperador que pensaba a través de sus asesores, también tenía asesores que entendían que el mundo estaba cambiando, que había que hacer transformaciones educativas en el país, que estaba trazado en lo que es la carrera de industrialización que existía en el concierto europeo, y obviamente Estados Unidos. Acuérdense que cuando comienza, digamos, este cambio en el sistema educativo chino hacia la modernización, era un momento de decadencia del sistema imperial, y también, por otro lado, había, tenía grandes conflictos con las potencias, ¿no? O sea, antes de empezar con estas nuevas reformas, China había sufrido invasiones, había sufrido conflictos bélicos, o sea, realmente era un momento de mucha inestabilidad en China. A pesar de eso, en Tianjin, que es una ciudad portuaria justamente, muchas de las revoluciones y los cambios asociados al internacional, o sea, se gestan en lugares cercanos a los puertos, ¿no? Que es donde uno tiene una transferencia comercial, donde tiene un flujo de cultura también, que hace que, digamos, sus autoridades observen, digamos, los cambios, o en ese momento se observaban los cambios, más rápidamente que en otros lugares, ¿no? Entonces, a través del prefecto de Tianjin, le recomienda al emperador crear una universidad con características occidentales. Es así como se crea la universidad de Tianjin, que en verdad se llamó Feiyang Da Shui Tang. Y esto fue en 1895. Ahora, no fue la única universidad, hay muchas discusiones sobre cuál fue la primera universidad con características occidentales. En estas mismas décadas, o sea, antes de la revolución y la instauración de la República China, se dan la creación de varias universidades. Está la universidad de Tianjin, de Shanghai, está la universidad imperial de Pekín, que también fueron fundadas durante este periodo. Un periodo bastante inestable, donde los conservadores y los reformistas se peleaban o se disputaban el poder dentro del imperio. Entonces, no es un momento en el cual uno pueda decir, bueno, el régimen moderno o el sistema educativo chino, como lo conocemos hoy, se gestó, o es como el que se gestó en el imperio. No, o sea, hubo grandes transformaciones e influencias de muchos países. Uno puede observar que todavía hay incidencias del sistema alemán, del sistema francés, del sistema norteamericano, británico, obviamente. O sea, hay una confluencia de sistemas que las universidades, por cierta autonomía que tenían en un momento de, digamos, de inestabilidad institucional en China, se dieron para estas transformaciones. Hasta la llegada, ¿no?, de la revolución, digamos, popular China, y la restauración de la República Popular China, que ahí se toma, o sea, el gobierno central toma realmente, diéndase en el asunto, y hace un cambio estructural, ordenado, coordinado por un Estado central. Pero bueno, un poco para repasar la historia, ¿no?, de lo que fue el sistema, tenemos que ponerlo en contexto. O sea, es la segunda etapa de la revolución industrial a nivel mundial. China estaba alejado de, digamos, de los pueblos industriales, tenía relación a través de sus puertos, pero no participaba. Era una situación similar a la que experimentaba Rusia en el mismo momento, donde también el Imperio Ruso trataba de actualizarse, de cambiar su patrón industrial, pero no lo podía hacer, digamos, por sus propias disputas internas, ¿no? Ahora, yo me tomé el atrevimiento de, digamos, no es que dejo un espacio histórico de lado, pero creo que el periodo entre lo que es la instauración de la República, la República China y la República Popular China, es un momento de inestabilidad, donde ocurren dos guerras mundiales, donde existen grandes conflictos sociales y civiles en el país, donde hay dos, digamos, facciones que se disputan el poder, donde los gobiernos provinciales toman mucho poder, y a pesar de que se crean universidades durante este periodo, no es un periodo para tomarlo como, para un análisis sistémico, de lo que es los planes o diseños de educación. Dicho esto, no significa que no haya tenido, digamos, importancia este periodo, ha sido un periodo muy importante, muy rico para lo que es el debate universitario, para la transformación industrial del país, a pesar de toda la inestabilidad que existía, y, digamos, tengamos en cuenta que también recibió una, o sea, experimentó una invasión japonesa. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ir a un momento particular del país, que es justamente cuando asume la República Popular China el poder, y empieza una transformación distinta a la que conocemos, ¿no? O sea, hace unos años tuve la oportunidad de dar una charla junto a una mío sobre, sobre, digamos, una película, o sea, de China en los años 60, y se llama No Intenso Agora. Y No Intenso Agora hace una comparación, uno de los observadores de ese periodo, que era la esposa del embajador de Brasil, en China, dice que hay una diferencia entre la revolución japonesa industrial y la revolución industrial y, digamos, y social en China, que la China es profunda. Y a mí quedó esa idea de profundidad, o sea, esa idea de que el cambio que se estaba gestando en China era realmente tratar de erradicar, digamos, ciertos patrones de comportamiento de la sociedad que no quería que se repitan, ¿no? Y transformar realmente al ciudadano chino en algo nuevo. O sea, esto llevó a muchas discusiones, muchos debates, que tuvo su impacto en la universidad. Obviamente que en el periodo en el que se da esto es el periodo de Guerra Fría, es el periodo donde dos sistemas se enfrentan, dos, digamos, ideologías antagónicas se enfrentan a nivel mundial. China toma, obviamente, una postura más cercana hacia la Unión Soviética. Por ende, el sistema de educación superior va a tener una relación mucho más estrecha con la Unión Soviética durante este periodo. Periodo donde, a pesar de que el Gaokao fue instaurado durante, digamos, la primera década de la revolución, se podría decir de que no fue tan influyente debido a que no estaban las reglas claras como para que uno pueda decir realmente fue efectivo. Realmente, la instauración del Gaokao fue a partir de los 70. O sea, donde el gobierno nacional ya estaba establecido, donde tenía cierta, digamos, injerencia en el comportamiento de las provincias, porque tengan en cuenta que las provincias de China son realmente poderosas, y tienen cierta autonomía, que le han ganado, digamos, en un proceso histórico. Entonces, eso hay que tener en cuenta también para la configuración del sistema educativo nacional. Uno puede observar que hoy en día hay universidades que tienen carácter nacional, universidades que tienen carácter provincial, universidades que tienen carácter municipal. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Con un gobierno central que planificaba todo. Bueno, eso es una gran discusión. Justamente, en esta charla, y lo hemos charlado tanto con Greta como con Natalia, no vamos a poder hablar sobre todo lo que sucedió en este último siglo, pero sí podemos dar ciertas, digamos, tomar ciertas aristas sobre lo que es la problemática de la educación en China y cómo se ha abordado. Es un fenómeno realmente interesante que para los latinoamericanos debería ser importante hoy en día, ya que China es la segunda potencia mundial y que su avance no es solamente económico, sino también cultural. Y dentro de la cultura está la educación. Entonces, obviamente que vamos a tener mucho más contacto con la educación de China en el futuro. Entonces, tenemos que estar preparados y entender cuál es la lógica de las universidades chinas. Hoy en día, grandes universidades argentinas tienen convenios firmados con las universidades y uno a veces observa que hay un gran desentendimiento y justamente tiene que ver con que las estructuras como están compuestas las universidades chinas, a veces es difícil para el entendimiento de las autoridades argentinas. También para los estudiantes como nosotros hemos sido. Entonces, pongámonos un poco de vuelta en el proceso histórico. Cuando China, digamos, se crea la República Popular China, obviamente que había muchas necesidades y mucha inestabilidad. Obviamente que los asesores eran soviéticos. Entonces, el modelo que se replicó durante este periodo era un modelo soviético, un modelo central donde el Estado tomaba todas las decisiones sobre las universidades, donde se fusionaron universidades, eso significa que el Estado tenía tanta, digamos, injerencia sobre las universidades que tomó la decisión de fusionar instituciones. ¿Para qué? Justamente para crear individuos, recursos humanos que se instalen posteriormente, posterior a su educación, en el sistema productivo del país. Entonces, ¿qué pasó? A diferencia de lo que sucede hoy, que el Ministerio de Educación chino tiene la potestad para trabajar, digamos, con las universidades y solamente el Ministerio de Educación lo puede hacer, a pesar de las becas, a pesar de que hay cierta influencia de otros ministerios, el que tiene, digamos, la jurisdicción sobre las universidades es el Ministerio de Educación. En este momento, el gobierno chino decide hacer una repartición de universidades que tenían que ver con la especialización productiva del país. Entonces, se entregaba a diferentes ministerios universidades para su desarrollo. Esto fue, generó cierta inestabilidad de las universidades. Obviamente, no fue una buena decisión viéndola hoy en día, habiendo pasado mucho tiempo, se puede analizar y uno puede tomar, digamos, cierta distancia sobre la situación. Entender también que, bueno, no era un buen momento para, digamos, generar cierta independencia en lo que eran los ministerios. Esto no fue una buena decisión. Pero bueno, pasemos a, quizás, el momento decisivo en lo que es el sistema educativo chino, que es, digamos, el ascenso de Deng Xiaoping. O sea, Greta había mencionado que justamente la apertura y la reforma fueron, digamos, un proceso de reestructuración de China a partir de la, digamos, de que Mao deja de tener el poder y que después hay una, digamos, una gran inestabilidad en el medio donde se tenían grandes debates sobre cuál era el destino de China en el mundo, ¿no? Pero bueno, Deng, que era un gran internacionalista, Deng había estudiado en Francia, como, o sea, varios de los líderes que, digamos, compartieron la etapa de la revolución de China se habían formado en el exterior, por ende tenían, digamos, cierto roce con lo que era la educación en el exterior y también comprendían que había que emprender una reforma educativa que tenía, que tenía que tener, digamos, contacto con lo internacional que por otro lado tenía que estar asociado a los nuevos factores productivos, observaban lo que pasaba en la región porque la región, digamos, estaba desarrollándose, o sea, Corea había empezado un proceso de desarrollo a través de las exportaciones, Japón estaba en un momento muy importante de su desarrollo industrial, entonces todo esto observado por Game Shopping obviamente que terminó impactando en el desarrollo de lo que es la planificación de educación. La influencia soviética todavía persiste. Ignacio, perdón que te interrumpa, nos quedan cinco minutitos. Sí, 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 voy a tratar de, digamos, de resumir un poco. Pero, bueno, obviamente que, como ya les dije, queda mucho tela para cortar, el tema es muy interesante, a mí me apasiona, obviamente, me parece que hay muchas cosas para discutir. Ahora, obviamente que hubo grandes reformas en el sistema educativo a partir de los 70, a fines de los 70, los 80 fue un momento de inestabilidad también para China porque, o sea, plantearon una reestructuración productiva, digamos, en el sistema de agricultura, en la ciencia y la tecnología y, digamos, lo que era la exportadora, exportador, obviamente que eso generó inestabilidad en el gobierno. A partir del 77 se re-instabilidad ahora, el Gaokao, también, hay que tener en cuenta que el Gaokao está asociado también al control de, digamos, de lo que es la migración interna del país, porque el Gaokao se asocia también al Hukou, que es un pasaporte interno para que los ciudadanos tengan beneficios solamente si son aceptados en esa ciudad o en esa provincia para poder vivir. O sea, esto es todo un tema distinto, pero tiene que ver justamente con esta, la presencia del Estado en todo sentido. Obviamente que el sistema educativo, tanto en la primera etapa del, digamos, del gobierno chino como ahora, o como también, digamos, en la época de Edén, el factor como, o sea, la educación como factor de desarrollo es súper importante y eso ha llevado a que el gobierno en los últimos años con un crecimiento económico realmente exponencial ha invertido en las universidades, como pueden ver, la foto es una foto de una universidad pública china, en el sur de China, en asociación con otra universidad que es la Universidad Hong Kong, generando un hub de investigación. Rápidamente voy a hacer un repaso sobre dos proyectos en particular, porque tanto Natalia como Greta somos, digamos, egresados, o vamos a ser egresados en el caso de Natalia, vamos a ser egresada de universidades que son parte de estos proyectos, proyectos que son para jerarquizar las universidades chinas, uno es el proyecto 2.11, proyecto que se creó en 1995, en un periodo donde había, digamos, una gran inestabilidad económica en China y bueno, se plantea que la educación era el futuro, obviamente que había que insertarlo dentro de los planes quinquenales, tanto el noveno como el décimo y se planteó la inyección de dinero a 100 universidades. Hoy en día son 102 universidades en las que componen este proyecto. Es un proyecto que busca justamente generar investigación dentro de las universidades, investigación coordinada con el Ministerio para que sea de alguna manera vital o estratégica para el desarrollo del país. Bueno, obviamente que algo que quizás la pregunta surja es que las instituciones educativas están relacionadas con el gobierno, con las empresas y con otro tipo de organizaciones. Esta dinámica que a veces muchos no conocen sobre China es quizás el factor determinante para entender que hoy en día hay 28 universidades chinas que están dentro del circuito de las más innovativas del mundo. Y esto no lo ha dicho una agencia de información china, sino lo ha dicho Reuters. O sea, realmente las universidades chinas están liderando lo que es la innovación a nivel mundial, especialmente los sectores tecnológicos. Y quizás el proyecto más importante de China, lo que es el diseño de políticas para la educación superior es el proyecto 985, que es como la idea es crear universidades similares al Ivy League de Estados Unidos, o sea, un sistema donde ciertas universidades tengan la jerarquía a nivel mundial para competir en los rankings con otras universidades como puede ser Harvard, como puede ser la Universidad de Viena o cualquiera de las universidades que están en el top 50 de las universidades más prestigiosas del mundo. Obviamente que la Universidad de Pekín, la Universidad de Chinhua son parte de este proyecto. Esto era una negociación entre el Ministerio y con las universidades independientemente de cualquier programa, o sea, no había ninguna guía preestablecida para el ingreso a este proyecto, era una negociación directa entre autoridades de las universidades y el Ministerio de Educación. La inyección de dinero persiste, hoy en día son 39 universidades las que pertenecen a este proyecto, obviamente son las más prestigiosas y quisiera mostrar un poco como cierre es que justamente estos proyectos han tenido un impacto muy positivo en lo que es el desarrollo del conocimiento y a su vez expansión de las universidades hacia los negocios a nivel mundial. Obviamente que Chinhua es la número uno en este sentido, es la universidad más prestigiosa de China, he tenido la oportunidad de hacer algunos cursos en la universidad y realmente uno puede percibir que tanto los estudiantes como los profesores son de renombre, son personas que están muy comprometidas con lo que están haciendo y se nota justamente los resultados, no puede ver que el nivel de patentamiento a nivel mundial de nuevos proyectos de innovación es muy alto y es muy alto de verdad, hoy en día ya están compitiendo con las universidades coreanas que son las más innovativas en el este de Asia, para tenerlo en cuenta. Y un poco para mostrar el modelo el modelo de digamos chino, uno puede observar que no se puede entender a la universidad china sin entender la industria, sin entender al gobierno y a su vez sin entender tampoco los gobiernos distritales o gobiernos provinciales, o sea, es todo en sí mismo un hub, China, o sea, yo lo quisiera describir como un gran proyecto, es como un ensayo, es un ensayo que vive cambiando, que vive mutando, uno no puede decir que simplemente está dominado por un único partido y que es un gobierno digamos vertical, donde no hay cambios y no hay transformaciones, realmente uno tiene que experimentar y vivir en China para entender que es un fenómeno distinto, es como explicar Singapur, son países que no tienen una explicación dicotómica donde es o es comunismo o es capitalismo, realmente China es algo muy distinto, es algo nuevo, es algo del siglo XXI, como ha dicho una profesora en su momento, o sea, hoy estamos viviendo una globalización con características chinas. y para repasar y para entender algo que a mí me llamó la atención y creo que con esto cierro es que y que lo que me parece lo que más me llamó la atención es el presupuesto de las universidades más prestigiosas, obviamente que el Xinhua es la universidad más prestigiosa de China y su presupuesto anual es de 4.000 millones de dólares, tengan en cuenta de que eso supera el presupuesto nacional para toda la educación en la Argentina. Y son 29 universidades las que superan los 5.000 millones de yuanes que son 714 millones de dólares actuales. Realmente el presupuesto de las universidades chinas es altísimo para la investigación y el desarrollo. Entonces hay que tener en cuenta que eso también es un factor para entender y para generar vinculaciones internacionales justamente con las universidades chinas. Para dejar algunas referencias sobre cuáles fueron los autores que utilicé para esta charla les dejo en esta filmina pueden hacer captura de pantalla tienen algunos trabajos interesantes la mayoría son de producción china o de Hong Kong y también algunas colaboraciones entre diferentes universidades de occidente y oriente. El tema es extremadamente largo es super interesante les dejo mi contacto es ignacioortizvila arroba gmail.com también se pueden comunicar conmigo a través de la Utref a través del email que es iovila arroba utref punto edu punto ar bueno nuevamente quiero agradecer a DEVAC y a ICBC a la fundación ICBC por la participación y también a Natalia y a Greta por ser mis compañeras en esta aventura. Bueno Ignacio muchas gracias muchas gracias Natalia a los dos por las exposiciones fueron excelentes muy buenas y también muy bueno el material presentado así que bueno a modo de cierre podemos decir en cuanto a la exposición de Natalia que sin duda Confucio fue el gran reformador moral de la sociedad china y al día de hoy como decíamos todavía se siente y se percibe en la sociedad esta su legado en cuanto al sistema universitario bueno en realidad educativo en general queda claro que por lo que nos contaba Ignacio que por todos los cambios y reformas fue un tema siempre prioritario en la planificación del gobierno sobre todo en las últimas décadas lo cual demuestra también un poco su visión para lo que es tanto el crecimiento interno como para el desarrollo y este ascenso pacífico de China en su rol global y también creo un poco como cuna de su soft power más allá de esta metodología que contaba Ignacio que es muy clara en China de la prueba y error en cada en cada una de las de las reformas y y y cosas que se van implementando bueno hacemos el cierre de esta forma los invito a todos a que puedan dejar sus preguntas dudas y consultas y me animo a empezar solamente con una preguntita que me quedó para cada uno en el en el caso de Natalia vos Nati al principio nos estabas comentando que al principio en la época tanto como el confucianismo y otras filosofías se debatían en conjunto estas cuestiones de la cultura y de los ideales y eso pero también tengo entendido que hay que hubo una corriente llamada legalismo que fue como un poco contradictoria a lo que proponía el confucianismo ¿qué nos podés contar de respecto de esto? Sí a ver Confucio planteaba en la época que le toca vivir como ya había comentado una época de guerras de conflictos internos él va a proponer ciertas medidas que van a llevar en cierta manera a la corrección de la sociedad no al buen comportamiento y él decía que esto iba a terminar con el caos ahora los legalistas van a directamente van a despreciar a la ciudad de Confucio y van a decir que no que para terminar con este caos había que castigar pero castigos crueles a los que desobedecían las leyes y premiar a aquellos que sí cumplían por lo que se hablaba de un sistema de premios y castigos castigos y premios pero esta escuela que más precisamente la podemos ubicar en lo que es la primera dinastía que es la dinastía Qin que es la que va a unificar a China que va a terminar con todo este caos de podemos decir la última dinastía prehistórica de China que es la dinastía Zhou que es en la que ubicamos a Confucio y que algunos autores hablan de dinastías arcaicas otros dicen que son dinastías prehistóricas pero depende del autor y el material que se lea esta dinastía va a poner fin a todo este caos que el legalismo se va a ubicar en este periodo pero esta escuela que va a tomar medidas que realmente son que fueron demasiado extremistas hasta que no sé un ejemplo llevar a la muerte a una persona van a terminar justamente con bueno la caída del primer emperador de Qin que es Qin Shi Huangti y y bueno es es muy largo el tema pero básicamente son dos tipos de pensamientos que van a chocar por un lado Confucio como ya les había dicho la moral la rectitud el buen comportamiento la ética y por otro lado premios y castigos castigar a aquellos más allá de las leyes castigar probablemente a aquellos que que no cumplan con su rol en la sociedad básicamente es una pequeña diferencia de ambas escuelas de pensamiento bueno muchas gracias Natalia tengo una pregunta para Ignacio ahora que nos hacen que es ¿cuáles son los estándares necesarios que China y cualquier otro país debe cumplir con la jerarquía mundial de las universidades? Bueno es un poco subjetivo habiendo estudiado internacionalización de universidades es un tema discutible obviamente que la producción académica de calidad es uno de los indicadores también justamente el patentamiento de proyectos a nivel mundial o que tengan impacto mundial también es un referente hay diferentes indicadores que se toman en cuenta no solamente a nivel de graduación sus calificaciones la calidad de los profesores o sea donde han estudiado los profesores en las universidades más prestigiosas eso también genera un estatus a nivel mundial son muchos los indicadores que uno puede tomar el presupuesto también es importante tener en cuenta pero yo creo que el más importante de todos es la producción académica o sea la publicación en revistas digamos de renombre a nivel mundial en las distintas disciplinas en las cuales se especializa la universidad y obviamente que el flujo digamos de contactos entre estudiantes locales e internacionales y profesores obviamente y eso se ha dado con el tiempo o sea imagínense que a los años 70 cuando los primeros estudiantes dentro de este esquema del proyecto de educación superior empezaron a irse del país muchos de ellos no volvieron en los primeros años pero quería tomar el caso de un profesor en particular que es espero pronunciarlo bien es Dong Min Chen que hoy en día es el decano de la escuela de innovación y emprendedurismo de la universidad de Pekín que él estudió fue profesor de Harvard que estuvo en Silicon Valley y hoy en día vuelve para dar clases en la universidad obviamente que una persona formada en Estados Unidos en el periodo de mayor desarrollo de lo que es digamos el polo tecnológico del mundo que es Silicon Valley tiene mucho para dar y eso le da prestigio a la universidad y obviamente levanta a nivel internacional lo jerarquiza eso podría ser un indicador bien muchas muchas gracias Ignacio tengo otra pregunta de Constanza para Natalia que dice como todos los pensadores según el momento sus ideas son aceptadas o rechazadas Confucio fue prohibido en algún momento y sus ideas no van a ser muy aceptadas ya vemos que en el periodo de show hay una parte que va a ser que van a aceptar esas ideas porque realmente van a creer que esas ideas que él proponía de la moral de la conexión de las personas van a terminar de cierto modo con el caos otros no con lo cual van a decir bueno por ejemplo los gobernantes los que tenían cierto poder van a decir no que se vaya y es así como van a empezar los sobornos y van a pedir que Confucio se vaya y él termina siendo desterrado después en las diferentes dinastías vamos a ver diferentes si se le puede decir idas y vueltas en la dinastía Han o en las chinas como ya les conté con el tema del legalismo en la época de Mao también que hay ciertas cuestiones con respecto al confucianismo y al día de hoy que bueno se lo va a reclamar a Confucio se van a reclamar los ideales pero sí bueno la verdad que la historia china es muy larga y hay épocas tiene épocas el confucianismo por eso yo los invitaba a leer un poco de historia porque en cada dinastía vemos diferentes pensamientos y dinastías que se van a inclinar hacia uno y hacia otro tengamos en cuenta que las dinastías chinas son muchas es una historia muy larga pero bueno hoy sí se puede decir que la idea por la que se rige la sociedad china son justamente los valores confucianos y eso lo vemos y lo vemos también con las instituciones como ya les comentó Ignacio pero pero si se puede decir que si que ha sido sus ideas han sido no muy aceptadas no usaría la palabra prohibida yo no la usaría usaría más bien no bienvenidas en ciertas épocas de la historia bueno para sumar un dato más a lo que vos estabas comentando Natalia creo que para mí por lo menos es algo que me llamó la atención para bien digamos en algún punto que si bien no fue necesariamente rechazada pero sí durante el mandato de la emperatriz Hugo Setién si bien no es que prohibió el confucianismo pero sí lo dejó de lado lo relegó en pos del budismo por una cuestión si se quiere de el lugar que le daba a la mujer tal vez en algunas ideas el confucianismo y por supuesto como a la emperatriz por ahí le convenía que esto no sea de esta forma sí le dio más importancia al budismo como ideología o religión oficial si bien el confucianismo no es una religión necesariamente pero bueno por ahí también es un dato histórico para destacar bueno para cerrar tengo por ahí una preguntita más para Ignacio y es ¿cuáles crees que son los beneficios y por ahí alguna desventaja incluso si la tenés en el intercambio educativo entre China y Argentina? Estás muteado Nacho Obviamente que los beneficios están en que a ver nosotros no no podemos depender simplemente de Occidente hoy en día o sea las vinculaciones de las universidades argentinas especialmente las nacionales tienen que ser con todo el mundo nosotros tenemos que asociarnos a digamos a todo el mundo para entender justamente que la cosmovisión y la globalidad ha cambiado hoy en día China tiene un rol protagónico muy importante hay muchos programas que serían muy satisfactorios para los estudiantes para los docentes y para los no docentes o sea no solamente beneficiaría digamos a la comunidad China también nos beneficiaría a nosotros o sea quizás podríamos fondear proyectos de investigación que de otra manera no podríamos hacer hoy en día las universidades chinas tienen muchos fondos en comparación a las argentinas o sea nosotros estamos sufriendo hoy en día una gran crisis económica que va a impactar obviamente que en el desarrollo de las investigaciones entonces vamos a necesitar asociarnos con países que tienen los fondos suficientes como para poder desarrollar esas investigaciones lo podemos depender siempre de Estados Unidos a pesar de que por ejemplo los programas de Estados Unidos también son muy favorables para los estudiantes argentinos o sea realmente Argentina tiene que adoptar una estrategia de internacionalización educativa multidimensional y no solamente pensar en un solo polo o sea realmente hoy en día tenemos la oportunidad de generar vínculos con todo el mundo a través de la tecnología también no es necesario mudarse a China para poder tener relación con las universidades chinas entonces es un tema digamos de Estado para nosotros un tema estratégico perfecto bueno muchísimas gracias Natalia Ignacio gracias por la por la presentación de cada uno con esto damos por finalizado les vamos a dejar en el chat nuestros datos de contacto le agradezco también nuevamente a la fundación a Agustina y a Pablo por el espacio y aprovecho para invitarlos a todos al para el próximo lunes 20 de julio a la segunda charla de este ciclo llamado China legado cultural y educativo que vamos a tener a dos grandes expositores becarios en China también que nos van a que van a estar tratando aspectos súper interesantes de la educación relacionados a la tecnología por un lado y al estudio del idioma chino por otro así que bueno espero verlos el lunes que viene muchas gracias para todos y buenos días gracias Greta a vos también por toda tu moderación muy interesante y a los chicos aprendí un montón así que bueno nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego chau